Nos encontramos acá en las instalaciones del Aeroclub con el chef internacional Nieco Garrones que está preparando una baña cauda para acá para festejar, no sé qué van a festejar. Es el asado que se hace normalmente los días martes, hoy lo vamos a hacer como una baña cauda. Si todo anda bien vamos a hacer alrededor de 30 más o menos. Y el tema para 30 personas más o menos, ¿cuántas las proporciones vos las tenés? Bueno, yo en este momento hay cerca de 7 kilos de baña cauda. Normalmente se hace para 15 personas que comen normal, hago más o menos 3 kilos. Pero acá estos muchachos jóvenes sabés cómo comen, ¿no? O sea, 7 kilos de crema. Sí, 7 kilos, son 6,8 kilos de crema, unas 9 cabezas de ajo. Y unas 110 anchoadas. Y este, el secreto de la baña cauda, ¿quién te lo enseñó? Bueno, mi viejo era un baña caudero bárbaro porque era un tano bárbaro. Y este, bueno. El secreto de la baña está en que esté bien cocida. ¿Viste? Bien, bien hervida. Tiene que hervir mucho para que no haga daño. Una vez que está bien cocido. Muchos le agregan crema, así a medida que se va haciendo y avanzando crema es el peor error porque eso es lo que descompone todo. ¿Y acá, después de acá, qué salimos? ¿A hacer baña caudas por ahí donde nos llamen? No, no, no. Esto es entre los amigos nada más. No digo que soy un especialista, soy un chapucero más, nada más. Tengo la receta como la hacía mi viejo y de ahí. Así que me decías 9 cabezas de ajo, ¿qué más le cargas? No, no, es la tradicional. Es ajo, anchoa y crema. ¿Viste? Se lava no tanto la anchoa para que quede media saladita. Por ejemplo, ahora vamos a poner los ravioles a hervir y los ponemos sin sal. Así que es una baña caudas bastante cafisa porque va a ser acompañada con ravioles, milanesas. Metemos ravioles, milanesas, pollo, verduras. ¿Viste? Para todos los gustos. Porque yo tengo entendido que antes la baña caudas se llamaba la baña caudas, la baña el car, que era, se hacía con cardo. Claro, así la coña de viejo, cardo, sí. Pero una cosa que el cardo yo nunca le sentí gusto a nada. Es crocante para comerlo, es rico, pero no tiene gusto. Y conseguir un cardo acá no lo conseguís más. No se consigue más. No hay más cardero. Bueno, continuamos acá en Neuro Club con el presidente de la institución. ¿Se está realizando, se realiza periódicamente este tipo de escenas? Sí, con un menú variado. Los chicos, bueno, por suerte el grupo de gente joven que se ha sumado tanto a directiva como colaboradores. Hay unos cuantos que son muy buenos cocineros. Así que, bueno, va variando el menú. Básicamente los tradicionales asados. Pero también distintas comidas al disco, comidas al horno también. Alguna carne mechada envuelta en aluminio, con salsas varias. La verdad que los chicos nos sorprenden permanentemente. Y esto hace a la buena convivencia que nosotros estamos buscando. Realmente nos interesa que se arrime gente al Aeroclub. Una institución que es de puertas abiertas, que está pensada para arrimar a la comunidad a una actividad tan linda como lo es la aeronáutica. Por suerte ahora tenemos también la posibilidad de haber recibido a los chicos que realizan aeromodelismo. Que, bueno, nuestra intención es que en breve podamos ya formar con ellos una subcomisión dentro de la comisión misma directiva del Aeroclub para que tengan su espacio, tengan su lugar y de una forma ordenada. Vos sabés que no se realiza más la actividad en el Instituto Sagrada Familia. Por lo cual, bueno, los chicos necesitaban un lugar donde llevar adelante la práctica. Y este es su lugar, su casa. Así que, bueno, ellos también se han sumado. Y, bueno, con la reactivación de la comisión directiva, la verdad que hemos logrado un grupo de trabajo interesante con una muy buena distribución de actividades, de cargos y de responsabilidades. Hace muy poquitos días hemos comenzado ya efectivamente con la actividad de la Escuela de Vuelo Teniente Jorge. Que era lo que realmente nos interesaba, nos tenía preocupados. Afortunadamente, bueno, habíamos hablado en su momento de una buena preinscripción. Hoy ya es una realidad efectiva que los chicos están volando. Esto nos pone muy contentos. Estamos con cinco alumnos en este momento ya. Uno que nos falta todavía va a ser esta semana el psicofísico en la base de Reynolds. Y, bueno, se va a incorporar también. También, así que, bueno, con mucha actividad. Y la idea, bueno, es seguir haciendo pilotos. Que el Aeroclub Realicó siga formando pilotos. Y, bueno, también arrimar a la gente, ¿no? Como te decía, la idea es que la gente que tenga ganas por ahí de ver tanto lo que es la parte aeronáutica, los aviones mayores, como le decimos nosotros, o ver a los chicos volando aeromodelismo, que se arrimen los fines de semana, fundamentalmente sábado, domingo, si el clima está bueno, que permite la práctica, obviamente. Obviamente estamos acá con mucha actividad. Obviamente la entrada es totalmente libre y gratuita. Queremos que vengan, que se arrimen, que disfruten, que compartan con nosotros nuestras instalaciones, nuestro lugar. Esto es un aeroclub de puertas abiertas. Queremos que toda la gente pueda participar junto a nosotros de esto, que es tan lindo, ¿no? Esta muy buena disciplina. Y como te decía, la verdad, muy conformes con el grupo de trabajo que se ha logrado. Hay una idea de unificar criterios que se viene afianzando de a poco. Así que, bueno, creo que vamos por el buen camino, Carlitos. Bueno, entonces, para los que no se han arrimado todavía y se quieren arrimar en alguna cena de esta, que se dirijan algunos de ustedes, los integrantes de la comisión. Sí, sí, seguro que sí, no hay ningún problema. La invitación es abierta a toda la comunidad. Por ahí, que no crean que esto es solamente exclusivo para el ambiente aeronáutico, sino que está abierta a toda la comunidad. De hecho, vienen muchos amigos que simplemente la idea es compartir un grato momento, compartir un asadito. Y en este caso, bueno, tenemos la posibilidad de tenerlo a Ñeco, que, bueno, Ñeco es piloto y es un entendido en el tema de la baña cauda. Así que, bueno, tempranito nomás arrancamos. El frío todavía no se ha hecho muy presente, pero la baña cauda ya la tenemos. El frío todavía no se ha hecho muy presente, pero la baña cauda ya la tenemos.